Aparentemente el ataque se debió a un asalto, por lo que esta persona fue llevada a un centro asistencial. El paciente se llama Luis Mejía, de 26 años de edad. Según comenta que venía por la calle a la empresa Dumbar International. Él se dirigía a trabajar y fue atacado por un muchacho con arma blanca. Y al parecer este muchacho se dio a la fuga. Luis Mejía, de 26 años, vive en San Carlos Hijas y venía con alitosis alcohólica. Ahorita se encuentra consciente del paciente, pero si tenía una herida de arma blanca en el homóplato izquierdo. Se desconoce, no sé cuál es el motivo del hecho.